Haz ejercicio con Netflix, Twitter renueva los cash tags y llega el DaVinci Resolve al iPad. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de diciembre de 2022. ¿Se confirmó? Y Google y la NFL anunciaron que YouTube ofrecerá la suscripción del NFL Sunday Ticket para los juegos de la NFL fuera del mercado a partir de la temporada del 2023. Los clientes podrán comprar su ticket dominical a través de YouTube TV o a la carta o a través de YouTube Prime Time Channels. Fuentes del Wall Street Journal dicen que YouTube pagará $2,000 millones por temporada como parte de un acuerdo de 7 años de duración. Buenas noticias para los postproductores y es que el DaVinci Resolve ya está disponible para iPadOS en la App Store. La interfaz de usuario está optimizada para los comandos táctiles y el Apple Pencil y ofrece las mismas herramientas de edición y corrección de color que las versiones de escritorio. Está disponible de forma gratuita con una actualización que costará $95 dólares para tener acceso al DaVinci Resolve Studio, el que te permite mayores velocidades de cuadros, edición de 3D y mayores resoluciones. Fuentes de Reuters dicen que TikTok ofreció nuevas condiciones al gobierno de Estados Unidos en un intento para aliviar las preocupaciones de seguridad. Según se informa, la compañía amplió el papel de Oracle para revisar los códigos de la aplicación en centros de transparencia dedicados y el primero de los cuales se abrirá en Maryland en enero. Según informes, TikTok también propuso crear una junta apoderada para administrar su división de Estados Unidos por separado de ByteDance y contratar auditores independientes que informarían directamente al Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos. Twitter lanzó los cash tags allá en el 2012, lo que genera enlaces a símbolos bursátiles cuando están precedidos por un signo de dólar. Los cash tags ahora pueden enlazarse a criptomonedas como Bitcoin y Ether. Además, la búsqueda de cotizaciones bursátiles mostrará gráficos de precios. Pasamos a la noticia más importante del día y es que Nike incorporará entrenamientos del Nike Training Club a su servicio de streaming a partir del 30 de diciembre. En su lanzamiento se incluirán 46 entrenamientos en 5 programas y la línea completa se implementará a lo largo de 2023. Los programas estarán disponibles en todos los planes de suscripción en 10 idiomas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Mario Narciso Ávila. Bienvenido a bordo, camarada. Mientras que por un lado, como ayer lo reportamos, surgen noticias de cómo se te podría multar por estar compartiendo de maneras no reguladas tus contraseñas de streaming. Por el otro, Netflix está avanzando poco a poco al lanzar opciones que expanden su oferta de contenido de manera muy interesante. Los programas de entrenamiento virtual ya tienen bastante años, ¿no? Seguramente tú has utilizado cosas como una banda, como un reloj inteligente, programas que tienen videos para que te indiquen cómo son los ejercicios, algún artilugio que mida tus signos vitales y todo esto pues ya se ha vuelto de una manera pues a una herramienta recurrente para los que nos gusta hacer distintos tipos de ejercicio. El caso mayor de éxito fue durante el 2020 gracias a la pandemia y fue Pelotón, que te estaba vendiendo una bicicleta estática carísima de lujo, pero como tenías una pantalla y tenías programas de entrenamiento y tenías los leatherboards o las tablas de clasificación, pues trataban de hacer que no pareciera tan caro la venta de este producto, ¿no? Y pues a final de cuentas le fue muy bien. Ha tenido que pasar por algunos ajustes porque lo que ocurrió es que durante la pandemia, ya saben, todo mundo encerrado estaba buscando algo en que entretenerse y una bicicleta estática parecía una buena opción, ¿no? En el caso de Netflix, la asociación que hace con Nike hace que quienes ya han usado algún servicio de la compañía de ropa deportiva puedan sentir más confianza con los programas de entrenamiento. Recordemos que Nike tiene varias aplicaciones de training o de tracking en distintas ellas en dispositivos desde celular en Android o iOS y también de repente tenía algunas cuestiones que te enlazaban tus tenis y te decían qué tan desgastados estaban y bueno, distintas funciones que se estaban incorporando, ¿no? Esto le da confianza a quienes ya han utilizado los productos de Netflix y a los que no, pues dicen, ah, caray, pues están siendo respaldados. Este programa de entrenamiento que me aparece en Netflix está hecho por Nike, entonces yo creo que no es como que alguien se sacó un programa de entrenamiento de la manga y lo publicó en TikTok, sino que aquí hay un respaldo e investigación, ¿no? Es interesante que este anuncio se esté dando en estas fechas porque, ¿qué creen? Se acaba el año y ya sabemos que a inicios del año que entra vamos a tener una gran cantidad de personas que van a hacer su propósito de año nuevo, de ponerse en forma y hacer ejercicio. De esta manera no vas a tener que pagar, tú, amigo, sí, tú, a ti te lo estoy diciendo, no vas a tener que pagar por un año de una membresía, tal vez a un gimnasio y te tengas que salir a la semana o a las dos semanas, ya sin ánimos de continuar con eso. Lo vas a poder hacer desde la comunidad de tu casa y sin pasar a las vergüenzas, este, ni que te chingarrilla precisamente porque abandonaste ese propósito, ¿no? Es curioso porque estamos viendo cómo Netflix, la gran N roja, está pues expandiendo su oferta de experiencias. Recordemos que ellos ya han tenido experimentos multinarrativos en donde tú, siendo el espectador, podías cambiar el tipo de escenas, Bandlesnatch o como se pronuncia, era uno de esos ejercicios, en otra serie precisamente producida por Tina Faye, con Kimmy Smith, con su personaje, también tuvimos este tipo de experimentos y ahora también se está buscando algo para que tú como espectador no estés tan pasivo, sino que puedas interactuar con el contenido que se te está ofreciendo. Entonces, la oferta principal de Netflix sigue siendo video, pero le están cambiando el sombrero, como dirán por allá. Por otro lado, y esto es algo estrictamente personal para mí, ¿no? Yo creo que puede ser un poco preocupante porque mientras que esta alternativa de contenido y de entrenamiento puede acercar a distintas personas que no podían salir o que no querían salir, pues al final de cuentas también es un arma de doble filo y tenemos personas que gracias a cómo ha ido evolucionando en los últimos años o involucionando, porque ya tenemos algunos reversos por allá, pues resulta que todo lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? O sea, hay oportunidades de educación, hay oportunidades de trabajo, en este caso hay oportunidades de entrenamiento que ya ha habido, pero bueno, esto lo populariza y lo acerca más a más personas y uno se puede seguir encerrando en su burbuja, ya que ya no vas a tener que salir a entrenar, a tomar aire, simple y sencillamente relacionarte con otros seres humanos y a contactar con esa realidad. Y el hecho de que tú tengas una curaduría, si de por sí ya tenemos una curaduría con la información en el cual los feeds se muestran cosas que saben o que tú estás predispuesto a aceptar más y ahora también vas a seleccionar todo este otro tipo de interacciones en los cuales previamente por lo menos te exponías a otro tipo de perspectiva, pues puede ser que se fortalezcan esas burbujas, lo cual honestamente yo creo que es bastante preocupante y bueno, a final de cuentas esto depende más del usuario, no tanto de la herramienta que te puede ofrecer estas opciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver porque también hay otras cuestiones como y hay que tener cuidado con estos entrenamientos, ya que si no tienes un monitoreo correcto, en este caso por parte de un entrenador, sino que estás viendo videos, ¿qué tal que estás haciendo más el ejercicio y vas a terminar todo lesionado? Pero bueno, por lo pronto, si tienes Netflix ya no tienes pretexto para no inaugurar el año con un propósito de hacer ejercicio, y ahora podrás abandonarlo de manera más económica y desde la comodidad de tu casa. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre los planes que tiene Netflix para el futuro, revisa nuestro episodio 166 en donde hablamos de esto a detalle. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!